¡Hola chicos! ¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Estamos en Brawl Stars y como ya sabéis, sí, hemos llegado chicos al nivel 29 del pase de batalla y como veis estamos a puntito de completar las misiones para llegar a nivel 30 y conseguir a San. Vamos a completar la misión de 500, que es la de ganar, bueno, derrotar a 15 enemigos en duelos. Me quedan solo 4, con lo cual tengo que jugar 3 partidas y de paso estoy recuperando los puntos de salud con San y subiendo algunos Brawlers que tengo ahí cerquita de algunas copas. Por ejemplo, aquí lo inteligente sería poner a uno que tenga en 500. Ah, se ha recitado la temporada hoy. Por lo que estoy viendo, no, no está puesto por trofeos. Aquí está, más trofeos. Sé que tengo alguno en 500, por ejemplo, Rico está en 534. Entonces lo voy a poner y vamos a jugar con él, así lo vamos subiendo unas copas y, bueno, básicamente tengo que matar a 6 enemigos y ya está. Tengo que matar a 4, pero como son 2 partidas, ya sabéis. Bueno, 2 partidas, suponiendo que gane la primera, mate a 3 y luego mate a 1 y ya está. Que puede ser que pierda. No creo, porque eran 15 y acabo de hacer ahora seguidas sin parar todos los demás. Hay que esquivar este básico de Pan, o sea, de B. Cuidado, eh. Aquí ella tendría que haberse acercado, pero no lo hizo. Uf, valiente, eh. Ahora sí que tiene que acercarse. Vale, si yo le esquivo los básicos y yo le doy y ella a mí no. Ahí estamos. Perfecto. Ahí estamos. Y además tengo ahora a ulti, lag y a gadget. Así que perfecto. En ese orden, además. Bueno, contra este no me voy a tener ningún tipo de problema. Me mantengo cerca de mi este. Nos metemos gadget. Lo de que vaya por el agua no mola mucho, eh. ¿Se va a mover en línea? Sí, se va a mover en diagonal. Vale, van dos. Falta el Brock y ya estamos. Aparte, deberían jugar mejor, ¿no? Son brawlers de 500 copas. No sé. Me gusta duelos. Me gustaría que sacaran un desafío de duelos, la verdad. Cuidado con Brock porque me revienta, eh. ¿Estoy muerto, creo? No. No estoy muerto. Y él tampoco por un pelo. Ha hecho bien matando eso, eh. Vale, cuidado. Tiene que dar un básico bueno. Vale, para que yo me aleje. Y ahora tengo que zonearlo y matarlo. Vale, Gigi. Van tres brawlers. Falta uno, chicos. No, son brawlers de 500. Sí, no sé por qué. Deberían jugar mejor. Como veis, mira. 13.000 puntos. Voy a hacer ahora las dos misiones a la vez. Voy a hacer la de curarme con Sam. Y a la vez lo otro. El otro día alguien me dijo, cuando abrimos cajas para conseguir brawlers, que si lo que me gasté en las ofertas de las megacajas, que me dieron como 5 megacajas, podría haber completado las misiones y haber conseguido ya a Sam. Es cierto. Pero a Sam, a la larga, lo iba a conseguir igualmente haciendo misiones. Entonces, muchas veces, chicos, esto que os sirva como lección de vida, ¿vale? Lo inteligente en la vida es saber esperar. La gente que sabe esperar generalmente tiene más éxito en la vida que la gente que no sabe esperar. De hecho, creo que han hecho una película ahora sobre ello que se llama El Test, que es española o algo así. Pero es cierto. Esto pasa en las inversiones y en la vida en general. Yo a Sam lo voy a conseguir siempre haciendo misiones. Sin embargo, las megacajas con la oferta esa las voy a poder conseguir una vez. Qué asco de acarre, tío. No, menos mal que te acercas, macho. Pensé que no sé jugar desde ahí todo el rato. ¡Hala! Por guarrete. Venga, desfilando el siguiente. ¡Qué, tío, guarro! La verdad. Venga, ahora con Brock. Repite la hazaña. Ponte ahí detrás. Ulti de primeras, que no le das a nadie. Perfecto. Y los básicos tampoco. Vale, ahí cuidado con los básicos, que cuando Brock los encadena da un poco de miedo. Vale, nos ponemos full. Perfecto. Bueno, él va a jugar a correr y si da básico se acerca, ¿vale? Es el juego de este chico, ya lo hemos visto dos veces. Voy a quedarme aquí y voy a poner un emote. Voy a reír un poco. Venga, atrévete. ¡Vamos, valiente! Esa tormenta no ha gustado. ¿Qué pasa, Brock? Bueno, eso sí que duele. Que te vacilen y te ganen, duele. Pero se lo merecía, chicos. Juega demasiado cagón este chico. Vale, vamos a tener ulti ahora. Cuidado con 8-bit. Está escondido ahí ya, en su hueco. De siempre. Donde le gusta él jugar. Izquierda, derecha. Y tiro porque me toca. Hay que quitarle eso. Nos ponemos prácticamente a melee de él. Que es el fuerte de Pam. ¿Qué se siente al haber perdido todas contra Pam, amigo? Vale. Y misiones completadas. Y con esto, chicos, y un bizcocho. Ya sí que conseguimos las dos misiones que me faltaban. Con lo cual, subimos de nivel el pase. Y por fin, chicos. Hemos conseguido a Sam en Brawl Stars. Conseguimos a Sam. Lo desbloqueamos. Yo feliz por ello. Y ahora es cuando viene la fiesta. Tío, esto podían ordenarlo al revés. Porque ahora yo tengo que bajar hasta abajo para darle todos los puntos de fuerza que tengo guardados para Sam. ¿Vale? Para poder subirlo lo máximo que pueda. Que no sé cuánto será, pero espero que sea bastante. Voy a abrir también todas las cajas que tengo pendientes, evidentemente. Que no son muchas. Pero bueno, a lo mejor tengo suerte y me toca el brawler que me falta. Solo me falta un brawler porque me toque, ¿no? Y ya conseguiría todo. Así ya tenemos la cuenta de Brawl Stars plenamente actualizada. Como a mí me gustaría. Vale, hacemos así. Perfecto. Y ahora solo quedan las cajas. A ver si me dan puntos de fuerza de Sam. O puntos de fuerza en general. Puntos de fuerza en general está mejor. Porque que te toquen puntos de fuerza de Sam es complicado. Teniendo en cuenta que me faltan muchos brawlers por subir al máximo. Y en la mega caja... Ah, me han tocado de Sam un poquito. Así que no está mal. Vale, ahora lo que vamos a hacer es irnos directamente. A supervivencia solos. Y vamos a ponernos a Sam. Vale, vamos a ponernos a Sam. Vamos a mejorarlo todo lo posible y más. Vale, fuerza 6. Bueno, no es demasiado, pero tendrá que valer... Y a jugar con él. No tengo gadget, no tengo habilidad estelar, no tengo nada. Pero es lo que hay. La vida es dura, más dura es la verdura. Pero estamos juntos y unidos, que es lo que importa. Vale, a ver, chicos. ¿Cómo funciona Sam? Brawler de Amelé, ya sabemos. La ulti tira los puños. Hace mucho daño. Y los puedes recuperar. ¿Vale? Los recuperas. Ahí estamos. Y en cuanto los recuperas, tienes que volver a tirarlos para volver a tener los puños. ¿Vale? Aquí hay alguien. Perfecto. Cuando tiras la ulti acordaros que pegáis mucho menos. Bueno, si tenéis a Sam. Si no, no os acordáis de nada. Pero yo os lo recuerdo por si lo tenéis. ¿Vale? Es un Brawler que supongo que sea complicadete. Al principio, sobre todo. Me da la sensación... Si pasamos por encima lo recuperamos. Pero si nos sacamos ulti y la tiramos, también lo recuperamos. ¿Vale? Porque ahora fijaros que pego 850. Me tiro la ulti. Recupero. Y tengo la ulti automáticamente y lo mato. ¿Vale? Pero tenéis que esperar a que vuelva. Es como el Mjolnir de Thor. ¿Vale? Va y viene. Aquí no tiene sentido tirar la ulti. ¡Oh! Hasta aquí. ¿Cuánto le quito? Madre mía, vaya galleta. Lo recuperamos. Y lo volvemos a tirar. Y con eso ganamos la partida. Tire potencial, ¿eh? Tire potencial con los puños. Si los jugáis bien... La verdad que mola bastante. Chicos, por fin. Se han conseguido. Si conseguís al Brawler nuevo. Y os pasáis. Lo de ganar 15 batallas con él os dan 1000 puntos de misión. Son muchos. ¿Vale? Tenerlos en cuenta. Bueno, empiezas con ulti automáticamente. Aquí lo inteligente es hacer así. Hacer así. Hacer así. Matar al Colt. Perfecto. Es un poco como Carl con la ulti. ¿Vale? Bueno, vamos a pillar esto. Teníamos que haber pillado los puñitos antes. Pero bueno. Ahora ya que venimos hasta aquí ya está. Ahora los pillamos ahí para allí. Es que al pillar la ulti. Tener automáticamente. Es cierto que si la gastas. ¿Vale? Pegas menos. Pero como la recuperas y la vuelves a tener. Prácticamente si juegas contra una pared. Puedes encadenar ultis todo el rato. Ahora sí que os recomiendo. Un juego muy inteligente. Pillando ultis. O sea, pillando vuestros puños. Vale. Cuidado aquí porque se me ha lagueado. Matamos de unos puñitos. Los pillamos de nuevo. Y cuidado por aquí. Puedo morir. Con el gadget y la habilidad estelar. Cambia mucho el tema. ¿Vale? Vale. Vale. Cuidado aquí. Y puños. Y básico. Vale. A ver. Estamos a cero copas. Quiero decir. No deberíamos perder ni una sola partida. Pasa que es un brawler que no está hecho para jugar. Bueno. Hago siempre lo de salir y volver a jugar. Porque se supone que el matchmaking así. Es mejor. ¿Vale? Los pros lo hacen. Con lo cual yo también. Yo lo que hacen los pros. Yo lo miro. Chicos. Eso es así. Si un pro lo hace. Por algo será. Así que yo le copio. A ver. Lo suyo sería quizá. Pues que en duelos. No creo que sea un brawler para duelos. Me ha gustado esta rosa. Porque ha pillado la caja. Y la ha dejado ahí. Y es como. Ok. Quería darle la ulti contra la pared. Hay que dar siempre contra la pared. Chicos. Si no. No será rentable. ¿Vale? Y ahora. Básico. Conmigo. Hasta aquí. Le damos. Básico. Básico. Y aquí mirad. Pillamos esto. Y hacemos pum. Y venimos por aquí. Este no es un bot. No porque sea bueno. Desde luego. Digo. Porque hacía cosas de no bot. Entonces. Creo que no era un bot. Pero no. Uuuh. El paraíso. Chicos. Mirad esto. Mirad esto. Uuuh. ASMR. Chicos. Voy a hacer ASMR de Brawl Stars. Vale. Y si cae ahí. ¿Qué haces? Te comes un culo. ¿No? Otra. Se te laquea. El juego dice. No. 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 No puedes. Ah. ¿Ahora qué? ¿Qué pasa, primo? Acá. Deja de correr. Buena ulti. Pero yo soy más guapo. Y estoy mucho más fuerte que tú. Así que. Achantando. Vale. Bien, chicos. 10 de 10. Me gusta. Me gusta mucho lo que veo. Vale. A ver. Cabecita. Despacito. Y buena letra. ¿Vale? Que no se diga. Vamos allá. Básico. 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 Perfecto. Vamos a pillar las cuatro del medio ya. Pegamos un básico. ¿Con esto es suficiente? ¿No estoy seguro? No. Pero ahora con otro básico sí. Y así las pillamos todas. Vale. Pillamos esta también. Vamos a por el Darryl este. Que no sé qué quiere. No le he dado por un pelo. Pero tiene que estar por aquí. Ahora sí le damos. Vale. Uf. Es un brawler que es bastante asesino. A un Edgar no le gana. A no ser que le tires la ulti después. Por favor. Si se va el lag. Gracias. Lag. 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 Tengo lag. Tengo lag. Se me está laggeando chicos. Mucho lag. Pues nada chicos. No. No podemos así. Hay demasiado lag. Hay demasiado lag. Bueno. Lo siento por el lag chicos. Pero es lo que hay. La vida es dura. Cuidado con el bull. Bull me mata. Vamos a pillar la ulti. Vale. Puede que lo mate yo a él. Aunque haya lag. Y vaya tirones. A veces el Rostar va así. No sé por qué razón. Pero pasa. Bull. ¿Estás aquí? A dormir. Vale. Vamos a dejarlo aquí chicos. Pero que sepáis que lo dejo aquí porque hay lag. Porque si no. No lo dejaría aquí. La verdad. Pero me gusta. Cuatro partidas. Cuarenta copas. Álvaro 845. Recuerda. Voy a por ti. Te voy a pillar en breves. Chicos. Espero que os haya gustado. Si ya sabéis. Como leis. Agradece. Suscribos si no estáis. Os quiero. Os adoro. Os compro un loro. Nos vemos en el siguiente vídeo. Y adiós. Adiós. Y adiós. Gracias por ver el video